La brisa que te da la vida Paso por ese rambla de mis sueños Y me adaptando con tus besos Te miro mil veces, te respeto Muero en la belleza de tu cielo Me pierdo en la sur de tus deseos Eres diferente, por eso te quiero Que yo me voy pa' Barcelona Que a mí me gusta lo que hay aquí Que yo me voy pa' Barcelona Esta canción te la canto a ti Yo me voy pa' Barcelona